hola buenos días a todos bienvenidos a la casa de como se llama este patojón de Edgar hola Edgar bueno pues espero que todos hayan amanecido super bien amigos pues es un gusto para nosotros saludarles en un video más así que hoy estamos de vuelta les cuento que llevamos un procedimiento de cada tres días de cada tres días aquí en de doña Irma y lo que queremos es ver que tanto funcionó el monte que le trajimos si no ha hecho efecto pues se le cambiará verdad o ver que se hace así es amigos y para eso hemos venido a tomarle la hoy si en ayunas porque siempre hemos venido pero en la tarde y ya cuando uno come pues ya es otra reacción del cuerpo y antes de les cuento que como mi maquinita se miraba algo extraño que por qué no marcaba un dos y un tres ese día era porque no le habíamos puesto suficiente sangre a la prueba y yo me la hice en la casa ayer y pues me funcionó bien me salió a 117 y pues yo pienso que hoy no va a funcionar bien con doña Irma si no solo también Mari para que se haga más sangre hay que poner el nivel al número 5 que es donde sale más la aguja y llega más a pinchar el dedo si porque ahí yo le pongo el número 4 3 o 4 sería mejor en el número 5 para que penetre más la aguja y saque más sangre pero duele más no, pero como pero que no venga doña Irma porque no va a decir que no va a decir que no hay un secreto pero como a ella no le sale mucha sangre si fuera bueno y sería mejor al llegar al número 5 si no se la vamos a hacer a Levi también a mi no espero que le tenga miedo a las agujas y ahora me da ahí a la llama hay que hacerse Karina es la más la más miedosa ¿qué? son miedosa? no creo si es que me gusta inyectar pero no que me inyecten ya tengo miedo ya al 29 me toca la inyección de lo del coronavirus la segunda y ya estoy que me anda haciendo todo el cuerpo así a mi después de que me vacunaron de esa vacuna ustedes pasé bien malo toda la noche y al otro día a mi si me dio calentura a la Mari no le dio nada como que nada ya ha pasado pero vamos a ver en la segunda creo que ya casi nos toca a Mari el 14 de diciembre lo bueno es que ya salimos de la pena hasta Dios no nos dio ninguna reacción yo no me acuerdo si cuando yo fui a a ponerme la vacuna ya tenía un poco de alergia porque no sé la alergia si no se me ha quitado no sé si eso me aumentó un poquito más de verdad me toca la vacuna a Leni se pasó el 15 de este mes de noviembre pero como tenía mucha tos entonces todavía tiene todavía tiene un poco pero no es problema que se lo ponga después es problema es problema porque me dijo la señora que a las personas a las señoras o a las muchajas que quieran poner la vacuna que no tengan su regla y que no tengan tos no me refiero si no es problema que se le haya pasado el tiempo no no es problema porque hasta que se le quite bien la tos se tiene que ir a poner la vacuna a Leni la cosa que no sea problemático lo que pasa es que el miedo de las enfermeras aquí es que si jugamos tiene tos y le ponen la vacuna y hay una reacción ay Dios si pues no eso si es correcto igual que la otra vez que yo no me la puse porque estaba mal o no quizá ella me estuviera contándolo ella me enferme ya tal vez así nos pasamos otros días bueno vamos a pasar entonces a ver cómo cómo está doña Irma con su nivel de azúcar en la sangre buenos días doña Irma buenos días cómo se siente hoy doña Irma un poco mejor qué bueno hoy pues como dijimos que a los tres días veníamos y aquí estamos entonces espero que hoy sí ya marque el medidor quizá le marque un sub 300 un sub 200 es buena noticia para usted ajá pero si marcara alto otra vez pues entonces hoy sí va a haber que tomar cartas en el asunto verdad pero si usted se siente mejor pues qué bueno significa de que lo mejor su nivel de azúcar ya haya bajado bueno entonces no se siente nerviosa no se siente nerviosa me imagino que sí se siente nerviosa sí porque ya van dos veces que van marcando igual hay que confiar en Dios que esta vez ya va a haber bajado y con las lunas ya es una mejor respuesta esperemos que le haya funcionado su tratamiento y si no pues le trajimos o le trajeron como en las cosas unas grandes hojonas de fruta de pan porque si no funciona la insulina pues se va a intentar con otra más que dicen que la fruta de pan también es muy bueno la abuelita la abuelita de la abuelita la abuelita tiene solo con esa hoja de fruta de pan también y el escubillo blanco lo cocen y lo tomen y ahí se le va a nivel a la esa es el escubillo blanco más difícil de encontrar lo que pasa es que también hay diferentes diferentes de diabetes de grado porque hay unas que son demasiado que cuesta que baje y hay unas que que rapidito bajan claro pero vamos a ver que pasa hoy y doña Irma usted no le da mucha hambre perdió el hambre por decirse un poco también mi mamá es de la diabetes de la hambruna le digo yo porque pasa a comer y comer y comer son las 11 de la noche y ella está matando la reta y para ver que come y no es de la noche y no yo creo que mucha sed mucha sed y eso es lo que a mi me da mucha sed y como no estoy tomando como no estoy tomando eso de cosas dulces entonces me llaman entonces tomar algo dulce si uno quiere evitar el azúcar y uso dulcitos de chilacayote de manía más antonado dice mi mamá que el ratón no es nada contra uno es el que ahí anda burbuceando lo que hay para comer que se oye por ejemplo un gringo o sea que le das vuelta a las ollas ay si sacando comida para comer quiero llevar y no es todo pero es necesario que le pongan el dedo y me muere la yemita de todo yo no sé que también se podía poner aquí así porque es aquí bueno hoy estamos totalmente así temprano acá ay huele para que a mí me me asombro para que esto sea en ayunas ay si vamos a ver bajó 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 y bastante 348 348 vaya ahí va es que si está funcionando el remedio entonces sí 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 es que es que es que el remedio cuando yo venga lo voy a tomar porque ahora estoy tomando el limón sí agua de limón yo le dije también que tomara agua de limón porque las personas ahí decían que también el limón ayuda el limón estoy tomando en ayunas en ayunas ajá lo estoy tomando ay qué buena es agua agua ¿cómo lo hace? así yo estoy exprimiendo dos limones en un vaso de agua solo el limón con el agua ajá sin sal sin nada no la soña sin sal sin sal ¿cómo dices Dayana? sin sal con sal con sal más rico y un poco de hielo yo así como hielo limón con sal pero es pepitas y ahí no pero es malo porque te corta la sangre también es malo y al rato anda la Karina con su gran sabor ahorita me he comprado es increíble pero miren pues nosotros sabemos que es malo y siempre lo ingerimos y eso sí que digamos lo que digamos eso eso es cierto yo solo un vasito me chupí y no era una granizada y antes lo dije le vi igual a la Mari a la Mari le encantan las del limón yo le digo Mari no hombre teneme no yo no me gusta yo no compro de limón yo solo de jarabe a mi me gusta me gusta más de limón que de jarabe el jarabe es como muy dulce y el limón casi no son más ricas de hawaianas porque son entre ácidas y dulces no a mi solo la de limón con pupita y chile y chile ajá entonces eh y jugo me voy a chavar añadirme por felicidades la de a cinco si me he echado me voy a chavar y este ya mejoró ya bajó bastante se dio cuenta ajá entonces eso significa de que su esfuerzo vale la pena y sigan como le llaman su dieta no estar ahí comiendo lo que usted sabe que le hace daño y de tomar pues su agua natural porque pastillas ni nada de eso no está tomando no vaya ya vieron entonces amigos para que se den cuenta eh lo natural es muy bueno no estar tomando unas pastillas imagínese a veces no se disuelve en el estómago también su agua es sal así que siga sí estoy yendo orinar cada rato pero yo digo por tomar por tomar nada así que como dicen en aquellos anuncios publicitarios sin pastillas sin ejercicio bajo cuando empezó a tomar agua el limón cuando este desde cuantos días lleva hace dos días en otras palabras lleva como seis días tomando insulina y dos días tomando agua de limón entonces amigos si alguien pues está así pues ya escucharon aquí todo es real el aparato no puede mentir aquí está la gran diferencia que ella pues le ha caído bien y gracias a las personas que comentan y dicen tome esto tome lo otro de verdad que Dios les bendiga y sus comentarios ahora fueron transformados en un video donde muchas más personas lo puedan ver y a los que están padeciendo de de la diabetes que no les baja el azúcar pues hagan esto y ustedes también se van a recuperar así que cualquier cosa ahí pueden comunicarse al 32 24 41 23 por alguna duda que tengan ahí pues Mari les puede mandar más fotos de eso claro que sí amigos ahí los invitamos a que pues miren siempre nuestros videos y nos apoyen con sus vistas y compartanlo también porque verán que a veces hay personas que no saben y se están muriendo por no saber entonces al momento de que compartan este video pues más personas lo van a ver y puede llegar a manos de gente que lo necesite como le decía a Mari que una de mis tías este estaba así que le quería llamar a Mari verdad me estaba diciendo este como allá no me dicen Diana verdad mi otro nombre este me dice mira puedes decirle a Mari que si no me vende me regala o me empeña algo así de esa insulina yo le dije es que de que rato se saben que quieren que yo les diga a Mari pero como a mi se me va se me va por alto y no le digo y cada día llama a mi mamá y le dice le dijo a Mari que le trajera esto no se me olvidó y como que mandadera yo si soy buena mandadera llega el año no pero mira ya pues dile que venga es que ella no está aquí es una que vive en la capital no por eso y entre 15 este sábado que viene va a venir y este yo le dije a Mari que me regalara unas pocos de unas ramas de ellas y este nombre y me dijo que si que podía llevar y le dije que aunque sea toda la mata me llevo le digo no cuando ella venga así se lo da fresco que lo vamos a cortar pero quiere que me den un poco ahorita para yo tostarlo así como dice usted que ponga una lámina y que se toste para cuando ella venga ya se tosta ok pero si quieren se nos acabó el tiempo y si tienes razón Dayana entonces cuando venga tu tía va entonces ya le vas a tener para que lleve y pues si ya está malita pues se va a curar primero así que amigos nos despedimos y gracias a Dios doña Irma está mejor hasta la próxima doña Irma doña Irma